Son las 12 menos 7 minutos, soy Mara Torres y esto es La 2 Noticias. La mayoría de las personas no invertimos y no entendemos muy bien lo que pasa en la bolsa. Pero cuando hay una caída... Buenas noches, Tim Burton, hoy en La 2 Noticias. Tim Burton es uno de esos directores. En deportes, Raquel González nos va a enseñar el R28. Es el coche que Fernando... Y parece que los vientos huracanados que han hecho que se desplomen los índices de la bolsa viene de Estados Unidos a partir de un anuncio de medidas contra la recesión económica que ha hecho Bush. En Washington está la corresponsal de Televisión Española, Ana Vos. Ana, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho? Muchas gracias, Ana Vos, por esa información en directo desde Washington. Para Pedro Solves, nuestro ministro de Economía, la cosa no es para tanto. Dice que en Europa estamos preparados para una recesión. La mitad de la isla del Hierro ha pasado hoy el día a oscuras. Vientos de más de 120... Fue muy divertido. ¿Dónde vio el musical por primera vez y cuál es su relación con el autor?